Tenemos esta información de que se produjo un accidente de tránsito en el tramo carretero Baní Azua a la altura del kilómetro 40. En este hecho se encuentran involucrados una guagua del transporte público de Ligarquina y un camión de carga, según reportes preliminares. Mire las imágenes, solo se han reportado tres personas fallecidas quienes murieron calcinadas ante la explosión. ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Ay, Padre Amado! ¡Ay, no!